Francia anunció que va a rebajar el periodo de cuarentena a siete días. Los protocolos de nuestro país indican que en determinadas circunstancias pueden reducirse las cuarentenas a diez días. Cualquier cambio que se haga en estos protocolos va a venir evidentemente, como siempre hemos hecho, avalado por criterios científicos. No vamos a modificar esto sin una evidencia científica sólida. Por tanto, hasta ahora hemos funcionado aplicando todos los protocolos que son discutidos con el conjunto de técnicos de las comunidades autónomas y aprobados, como lo he dicho, en el Senado de la Comisión de Salud. Gracias por ver el video.